Hola a todos, soy Ignacio Garmendia, estoy aquí en la clínica Dermafem y estoy con la doctora Carlina Patiño que está acá a mi lado y me invitaron a probar un tratamiento que se llama Lipo sin cirugía y que consta del uso de una máquina que está por acá cerca de nosotros que se llama ProSculp que hace cerca de 20.000 contracciones musculares dentro de un rango de media hora y esto se acompaña también de unas pequeñas inyecciones de L-carnitina y fos... Patiño y Colina. Eso mismo que acaba de decir la doctora, todo esto para fortalecer la zona abdominal, para desarrollar musculatura y también para tonificarla evidentemente, así es que nada, los invito a todos a que vengan a probar este tratamiento y eso ¿no doctora? Así es. Así es, así es. Potencia tu belleza con Dermafem.